Buenas a todos, estamos acá para qué? Para hacer lo que a ustedes les gusta. Hablar de finanzas, hablar de inversiones, hablar de qué hacer para estar preparado para post-elecciones. ¿Por qué? Porque parece que la Argentina se divide en lo que pasa antes de las elecciones y lo que pasa después de las elecciones. Pero nosotros acá te vamos a decir la aposta. Simplemente a cambio de qué? De una suscripción. A partir de ahora para ver mis videos tenés que pagar una suscripción de 5.000 pesos por mes. Pero que seguramente los vas a recuperar. ¿Por qué? Porque hacemos excelentes recomendaciones. ¿Y por qué no vas a pagarme 5.000 pesos por mes? Por eso te dejo el botón de acá abajo de suscribir. Porque mentira, es gratis. Sí, hacemos videos gratis todo el tiempo hablando de finanzas y de inversiones. Te estaba mintiendo. ¿Por qué? Porque quiero que ahora sí sepas que tenía un valor esto. Una suscripción. Sí, suscríbete a este canal, mirá todos los videos, mirá el curso de ramiromarra.com.ar Fijate en los links de abajo que están todas las redes sociales. Hasta hay libros gratuitos. No te lo podés perder. Y mirá la presentación que ahora vamos a hablar cómo estar cubierto para después de las elecciones. Y no sé por qué, pero también olfateo que puede ser antes. Estimados amigos, ¿cómo están? Estamos acá en la Argentina, donde vos abrís un diario y te dice Después de las elecciones explota todo. Y algunos dicen, mirá que no sé si llegan hasta después de las elecciones. Acá algo va a pasar. Es más, escuché a Domingo Cavallo diciendo Tengan cuidado que hay mucha inflación reprimida. Hay muchos que están postregando para detrás. Otros que hablan de la brecha que tenemos del 90% Entre el tipo de cambio oficial y el resto de los tipos de cambio. Que también eso es una expectativa que después se puede trasladar a la inflación. Por eso hay que estar cubiertos. Y acá lo que te traigo son activos que están como subsidiados, podemos decir, En los próximos meses, por estas malas medidas que toma este mal gobierno Por culpa de estos malos políticos. Y ahí te traigo en primer lugar dos bonos. Primero el TB22, un bono DolarLink que hace ajusta por tipo de cambio oficial. Entonces si va a haber una evaluación muy fuerte después de las elecciones Como pasó en el pasado en la Argentina, donde después de las elecciones Sueltan el tipo de cambio porque quedó muy retrasado, ahí estás cubierto. Y aparte también sabemos que va a ser difícil que pueda mantener la inflación Con todas las tarifas reprimidas, los precios cuidados y todos esos versos, programas Que no funcionan de nada. Entonces ahí te ofrezco que tengas en tu cartera el TX23, un bono que ajusta por SER El TB22, DolarLink, TBX23, el SER que es por inflación. Ahí tenés dos activos que tienen que repuntar en los próximos meses. Seguramente después de las elecciones si el gobierno puede mantener esta calma. Martín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿Querés decirle algo a la gente del canal? Sí. ¿Qué querés decirles? Acá una persona que está recomendando invertir en Bull Market. Espero que después no me cobre el chivo. Después tenemos dos activos. Un activo que puede ser furor si vemos una oposición ganadora. Que es Grupo Financiero Galicia. La empresa emblema de la Argentina. Hoy es como comprar Galicia, como comprar el Merval. Es como comprar Argentina, riesgo argentino. Y sabemos que las empresas siguen estando muy retrasadas en sus valuaciones. Y que hay mucho para que recupere. Y más si la oposición hace un papel digno en las elecciones. No te digo que gane por mucho. Pero sí un papel digno. No se olviden que la oposición no es juntos por el cambio nada más. Cuando hablamos de oposición acá sabemos que Ramiro está apoyando otro paso político. Pero no vamos a hablar de política como me comprometí. No voy a hablar de política en este canal, sino simplemente de guita. Por último recuerden que siempre está la empresa que venimos nombrando en los últimos videos. Sami. Sami Miguel. Con el tema de los cítricos. Los cítricos que pueden valuarse aún más si tenemos una recuperación del tipo de cambios. Una recomposición del tipo de cambio oficial retrasado. Más toda la proyección que hay de que este tipo de activos se recuperen. Acá te traigo cuatro activos. Cuatro activos que serían post elecciones. Pero esto no hay que tener que comprar para las elecciones para comprar. Lo puedes hacer de antemano. Acá tenés las alternativas para que vos vayas armando tu cartera. Acuérdense que todos tenemos diferentes perfiles de inversor. No todos tenemos que tener lo mismo. Yo voy tirando ideas. Voy abriendo cabezas. Volando. Si se quiera fumar uno, puede fumárselo. Y dice a ver en qué invierto ahora. Mira los videitos y me siento cómodo con esto. No todas las recomendaciones son para todos. Yo tiro alternativas. Tiro argumentos. Y ustedes ejecutan. Con la ejecución es donde después ven los réditos. Los dejo. Y recuerden que está el otro canal Marra Liberal para que me vayan acompañando en sacar este país adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!